¡Hola mis cullitos! Esta semana vamos a intentar hacer una carta líquida para vernos muy elegantes y modernos. ¡Vamos a ver si lo logramos! Vamos a necesitar protectores de hoja, regla, plumones permanentes, un acetato, tijeras, brillantina diamantina o como se llame esta cosa, un encendedor y agua o aceite de bebé. Vamos a comenzar cortando un rectángulo de 11 x 14 cm en el acetato. Ahora vamos a cortar en el protector de hoja, el problema es que mis tijeras no lo cortan, por más que el intento no hace nada, me dijeron que eran las que cortarían esta cosa pero por lo que veo me engañaron. Bueno, aquí tenemos que cortar un rectángulo igual, tratando en realidad de que sea un poco más grande porque si es exactamente igual no va a entrar el acetato. Probamos que quede, y si no, pues tendremos que cortar otro, pero ese no es el caso, sí quedó, solamente las tijeras nos fallaron un poco. Ahora sí, ha llegado el momento de la verdad. Vamos a plasmar nuestros bellos sentimientos en el acetato usando los plumones de colores para ello. Acá tengan mucho cuidado ya que por lo menos en mi caso el plumón rojo y el amarillo no se ven muy bien. Vamos a sellar los bordes de la carta. En teoría, el calor sellará perfectamente la carta y el líquido no se saldrá. En teoría. Llenamos de diamantina la carta y procedemos con muchísimo cuidado y cautela de no quemarnos. Ya que solo nos falta un micro cachito por sellar, vamos a rellenar con agua. Bueno, en mi caso yo escogí agua, es más barata que el aceite. Y listo, tenemos nuestra carta líquida. En la cuya escala tiene un... Uno. Bueno, la verdad es bonita y todo, pero miren esto, se sale el agua por todos lados. No sé ya ni qué hacer, ya lo volví a quemar, pero no se puede porque ahora está mojada, entonces ya no hay cómo quemarla. Estoy llena de diamantina, no quiero hacer un relajo. Y me arrepiento de hacer esta carta. O quizás me arrepiento de no quemarla bien, no lo sé, pero ya no tiene remedio, esto fue un fracaso. Por lo menos no fue un cero. Bueno mis cuillitos, como ven, hay que tener gran habilidad con esto. Parece fácil, pero no lo es. Si te gusta el video, dale a like, suscríbete y comparte. Adiós. Y un saludo super cuyal a Sato Ruiz, Alofond, Juan Pablo y Keila.